A manera, yo creo, mira, Álvaro Morales lo decía ese, yo hablo de los que me dan como audiencia, y el hecho de que hablen de la América de Chivas, ellos dos, ok, los descartas ya porque son los de por cajón que siempre van a hablar. Pero escucho más que hablen de Tigres que de Cruz Azul y Puma, si tú quieres, para echarles. Pero hay toda la razón, o sea, ya lo están metiendo a la mesa. Lo que se me hace incongruente es la manera en la que lo meten y otra cosa, y lo quiero, voy reventando un poco el tema, solo la manera de hacer los medios de comunicación allá, y ahí sí le quiero pegar al regio. ¿Por qué? Porque aquí en Nuevo León nos vivimos quejando del chicharrón, nos vivimos quejando de que no hay periodismo serio, periodismo deportivo serio, el circo, ta, 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 todo, no, mejor me voy a poner a ver ESPN, me voy a poner Fox Sports. Y es lo mismo. Desde hace unos años para acá, a mí no me chingan, ellos copiaron la fórmula del RG, que tenemos toda la vida, Álvaro Morales es un crack, y todo el mundo le está manejando, cómo está llevando la industria, compadre, Álvaro Morales es una regista de los años noventas, o sea, los regios siempre hemos crecido con eso, y hoy en día ellos, inclusive, ¿por qué llevas a un Aldo Farías a tu DN? ¿Por qué das ese regio para los regios? O sea, ¿por qué llevas a Furcade a Fox Sports? O sea, porque te conviene que el personaje ese esté ahí, que bueno, muy elocuente, a mí me gusta bastante la crítica de Furcade, pero lo llevas porque él te va a dar el picor que no tienen allá. O sea, ¿qué discutes allá si todo el tiempo estás defendiendo todo y todo está hecho bien, todo está bien de la América, nada está mal? Y eso que aquí, ojo, hay un ingrediente extra, aquí son socios comerciales, a ver, aquí hay patrocinios de por medio, o sea, aquí en Nuevo León, Tigres y los medios hay algo rayados igual, y sin embargo, la crítica es con todo. O sea, esta placita en nuestro ranchito de Gonzalitos para acá, hoy en día está marcando la pauta y la tendencia de lo que están haciendo afuera, porque antes era de que salían así en cámara y era de que salió José Ramón Fernández, que es un fenómeno y alguien que sienta en una mesa aparte, pero todos los demás era esta objetividad y esta manera de trabajar, hacer un mercado que jaló mucho en los ochentas, noventas, pero hoy en día ya no sirve. Hoy en día ya ves a estos personajes descaradamente de un equipo y empiezan a hacer este chicharrón. Esto que está conociendo el fútbol mexicano en diferentes... Hasta el mismo Martinoli y Luis García no digo que sean la misma fórmula, pero ese circo que tienen, ya lo teníamos acá cuando Robert salía con la... Y también en Torreón, Multimedios Torreón, igual tenían a su Gómez Junco, no Roberto, creo que es Primo, no sé qué, que salía con una bolsa. Este ranchito ya no nada más marcó la pauta en lo que pasa en la cancha, sino también en los medios de comunicación, y eso es bien importante y en ocasiones no le damos su justo valor.